Hoy no solo, aunque no estamos, no tratando de obedecer, que me falta el ruido, sus pasos para la gana se sienten, su vista recorriendo los pasillos, la vida se me importa, no me siento capaz de ser feliz, si ya no está, no me importa. Si ya no está, no me importa.